Hola, aquí les voy a mostrar mi Wii y ya, y todas sus cosas. Como dije en la descripción de abajo, mi Wii tiene dos Wiimotes, aquí hay uno, un Nunchaku, el juego Wii Sports, el Smash Bros. original, 7 u 8 juegos alternativos. Yo la desbloqueé hace un mes, ya, y yo sin querer, como soy tonto, actualicé mi consola vía internet y no vía juego. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora la consola no va a leer algunos juegos alternativos. Ya, por ejemplo, yo, de los 7 u 8 juegos que tengo, no me lee el Call of Duty World at War, ya, y entonces ese juego nunca más me lo va a leer. Pero si ustedes se lo compran verdadero, no va a tener ningún problema, o sea, lee todos los juegos verdaderos y no lee uno que otro falso, ya. Ahí está. Como ven, listo, mi Nintendo Wii también, ya que la actualicé, tiene la base de actualización de 4.2, tiene el menú SD. Eh, todos los canales de internet y todas esas cosas. Ahí va a ver. Listo, ya. Ahí está el menú SD. Y ahí está todo. Ya, ahí está mi Wii, está súper bien cuidada. De verdad, o sea, si no hubiese sido por eso estupido problema, sería increíble mi Wii, pero un detalle muy tonto, de verdad, si fue una estupidez. Muy bien. Bien. Eh, el Nunchuk está en perfecta condición. Mira. Ahí está, va. 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 Gracias.